Y este es el estilo Y el sabor Grupo Chintana Chintana Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés a Patempan Un éxito para Roger Vicks Del sonido Azteca Y producciones Medina Oye nada más que currón Chintana Y para el magnífico Chintano Vázquez Allá en Roche, New Jersey Chintana 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 Y tu partida fue El final de nuestra historia Pongan el sabor Y que me poquita Pa' que lo baile el magnífico Con Cholo Valdés y el Pequeño Lucas Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia